Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a mi canal. Hoy mis Lulutubers, la verdad es que sí tengo una razón para estar feliz, porque ya, por fin, anheladas vacaciones, vengan a mí. Ya llegó el verano, mi época favorita del año, ya todos necesitábamos unas vacaciones, o díganme si no. Adiós exámenes, adiós tareas, adiós escuela. Así que por eso hoy decidí traerles un video de risa en donde les voy a mostrar cómo son las chicas en vacaciones antes versus ahora. Sí, aunque no lo crean, hay muchísimas diferencias. Espero que les guste muchísimo este video, recuerda darle una manita arriba, suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Y bueno, disfruten mucho el video Lulutubers y vamos a empezar. Tengo que ganar este juego, voy a llegar hasta el final. ¡Cálmate, es solo un juego! No es solo un juego, es pasión, es Fortnite. ¡Sí, ya casi gano! Solo me toca matar el último, voy por ti. No puedo dejar de jugarlo, es demasiado adictivo, descárgalo y después hablamos. Tengo que probarlo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Casi te alcanzo! ¡Casi! ¡Bum! Eres hombre muerto. No sé cómo no había descubierto este juego antes. Lulutubers tienen que correr ya mismo a descargar Fortnite. El link se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Puedes descargar Fortnite completamente gratis en tu celular, computador, Playstation 4, Xbox One, lo que quieras. Puedes jugar en dúo, puedes jugar en equipo, con tus amigos. La trama del juego está espectacular. 100 jugadores caen en una isla y tú tienes que ser el último sobreviviente. Puedes también construir estructuras como para formar tu base y en serio que si lo descargan no se van a arrepentir. Recuerden que el link se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Casi se me olvidaba. Muchísimas, muchísimas gracias a mis amigos de Epic Games por patrocinarme este video. ¡Adiós mamá! Ya me voy para la pijamada con mis amigas. Espera cariño, primero una foto para el álbum familiar. ¡Mamá! Hija, pero no hagas pucheros. A ver, muéstrame esos dientes. Si no sonríes, no te dejo ir a la pijamada. Así me gusta, estás hermosa, mi amor. ¡Ay! Crecen tan rápido. Mi niña ya se está convirtiendo en mujer. ¡Ah! ¡Ah! Amiga, me tomas una foto, porfa. Pero claro, amiguis. Que se vean mis boobies. Así, súper sexy. Me encantas. Divina. Y ahora que se vea mi trasero. Estás que quemas, amiga. Me encantas. ¡Listo! Hashtag verano ardiente. ¡Sí! 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 ¡Woo! Hola. Amiga, ponte tu mejor bikini que hoy nos vamos a broncear. Imagínate que Sebastián va a hacer una fiesta hoy en la piscina. Y además va a ir tu crush y todas nuestras amigas. ¿A qué horas te recojo? Ay, amiga, perdóname, pero no puedo. ¿No puedes? ¿Cómo que no puedes? No puedo. ¿Pero por qué? Es que... llegó Andrés. ¿Andrés? ¿Y quién es ese? Andrés, amiga. ¿Tu primo? No. ¿Tu tío? No. Andrés, Andrés. Amiga, Andrés. ¡Ah! Andrés. Uy, lástima por ti, amiga. Bueno, tú te lo pierdes. Bye. Bye. Obviamente todos saben quién es Andrés. ¿O no? Andrés, el que llega cada mes. La menstruación. Por si no lo entendieron. Pero qué hermoso día. Ya se siente el verano. ¿En serio? Adiós. ¿Hola? Amiga, ¿quieres salir a jugar? Espera, le pregunto a mi mami. Mami, ¿puedo salir a jugar? No. Que no. Ok, bye. Chao. 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 Ya todos están dormidos. Dios, voy a morir de calor. ¡Pero qué calor está haciendo! ¡Mi maquillaje! ¡Mi maquillaje! ¡Mi maquillaje! ¡No puede ser! ¡Mi maquillaje! ¡Estoy brillante! ¡Ew! Amigas, les voy a contar una historia de terror. Cuenta la leyenda que hace miles y miles de años, un oso malvado, sale todas las noches a comer niños y les saca todos los órganos para comérselos. Entonces, una noche de verano... ¡Niñas! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Cayeron! ¡Se la creyeron completica! Ustedes definitivamente, amigas, sí se creen todo lo que uno dice. Por favor, es una historia inventada. ¡Amiga! ¿Qué? ¡Está a tu lado! Luisa, nunca pensé que este día llegaría a pasar. Sacaste nueve. ¡Nueve! Perdón, mamá. Como castigo, lamento decirte que te tengo que quitar a Pinky por el resto del verano. Lo siento, hija. ¿Pinky? ¡No, mamá, no! ¡Mamá! Sí, dime, hija. Te traigo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya salí a vacaciones de verano y la mala es que perdí el año. ¿Qué? Pero tranquila, eso no importa, lo repito y ya. ¿Cuál es el problema? El problema, señorita, es que a usted no le importa para nada el estudio. Pero tranquila, siga así, castigada todo el verano. Ay, mamá, deja de decir tonterías. El celular. ¿De verdad? No. No, no, no. No, 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 no. Mamá, no, 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 no. Adiós, bebé. Te extrañaré mucho. Sí, Lulutubers, tanto han cambiado esas vacaciones. Recuerda que todo lo que viste es solo comedia para que se rían, no digan como que ay, las niñas no son así o los adolescentes tampoco hacemos esto. Si llegaste hasta este punto del video, quiero que comenten hashtag verano ardiente. ¿Por qué no? Y bueno, eso fue todo por hoy. ¡Chao!